Hasta donde hay que aguantarla, hasta donde hay que esperarla Hay que hacer reaccionar a este pueblo Hay que cambiar todos los malhechos Y hasta bueno de discurso Que no resuelven nada Y hasta bueno de abuso con nuestra tosera Lo que usted prometió, nunca lo cumplió Todo para activarle libertad, incondicionarle Todo lo que habló, el viento se lo llevó Vamos a caminar por esta ciudad Díganme que cambió, que cosa me goló A esto usted le llama una revolución Donde nos respetan una contingencia Que era chamaquito, me enseñaron a hablar bajito Si no te encierra mi visto, así decía mi abuelito Y no me echen más con que usted peleó En cuanto aquí pelearon, usted lo destruyó Acabe de entender que me podrán joder Pero acabe de entender, yo no me voy a esconder Viste, tuve que protestar, ya no podía aguantar Ver a la seguridad, dando golpes sin parar Como si uno fuese un animal Conozco mis derechos, artículo 53 de la constitución Nivel de expresión, nos siga difamando y al pueblo engañando Que somos delincuentes, no seas incompetente Que ya nadie le cree, no somos dos o tres Somos más de un millón en toda la nación Que decimos no A tu dictadura le decimos no A tu comunismo le decimos no A tu socialismo le decimos no Le decimos no, le decimos no Tu licadura, le decimos no Tu comunismo, le decimos no Tu socialismo, le decimos no Le decimos no, le decimos no Te digo que no puedo callar más ni un minuto Viendo a sufrir un pueblo que no encuentra sin fruto Entiende que hay policías corruptos Si vamos a humilación nos destruyen escultos Si compras un canto, llego los tomando Destruyen tu cachete y se quedan con el banco Los hombres que clamamos valen más que un millón Tenemos el apoyo que nos da la razón Luchamos porque el miedo que tiene el corazón De miles de cubanos se convierten en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!